Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Ustedes son los que llevan sus JoeyOSE Mastikin poloka tot teolkauan. Tot kalme kauan. Tot lachkauan. Tot elpochkauan. Tot cuica kauan. Iwan mamos el kawaskan tohti. Iwan tochan mahtetzakwa. Kinikwa kishowas. Tojan kwiktona. Iwan ina tzitzin. Man ay kilkawas.